hoy es el día de la libertad de expresión 7 de junio y tú y yo tenemos que platicar de ese tema de la libertad de expresión cuando digo tenemos que hacer zoom out porque luego nada más nos enfocamos en méxico pero haz un zoom out el mundo entero lo que está buscando es la docilidad de las masas ya nos tienes escroleando ya nos tienes pensando como a los otros ya nos tienes teniendo solamente dos pensamientos en lugar de 5 10 15 mil hoy por lo que tenemos que velar no es por lo que se dice no es por lo que se ve es por lo que se piensa porque lo que te van a vender es tu voto importa tu voz importa postea en redes sociales se libre la libertad no es esa que nos están vendiendo la libertad necesita de mucho conocimiento y reside en el cerebro hoy lo que quiero invitarte es a pensar en el mundo de posibilidades que es infinita no te detengas piensa